Bueno, muy bien, ustedes saben que todas las semanas tenemos algún invitado, en este caso son los precandidatos. Sí, ya tuvimos los precandidatos a intendentes, tenemos ahora los precandidatos a primer concejal y en este caso le toca a Ariel Gutus, que bueno, está muy amablemente con nosotros, así que primero, muy buenos días. Buen día, Eli, buen día a todos. Bueno, Ariel, sabemos que, perdóname, eso quiero ver. Esta es la boleta, si ustedes ya la habrán visto, hoy hablábamos un poquito, ¿no?, de la boleta. Ahora, que ya se están repartiendo las boletas, sí, en nuestra ciudad, algunos ya están haciendo su recorrido. Bueno, Ariel, vas como primer precandidato a concejal, por Juntos por el Cambio, que lleva como precandidato a intendente, ¿a quién? A Esteban Dordoni. A Esteban Dordoni, excelente, que también obviamente estuvo con nosotros, ¿sí? Sí, estuvo, sí. Bueno, Ariel, contanos, vos sos precandidato a primer concejal y contanos por qué te alineaste a, bueno, obviamente a este partido o a esta lista y cuáles son tus principales objetivos como concejal o como precandidato a concejal. Bueno, yo me sumo a este espacio, a la UCR, yo soy radical, tanto de padre y madre radical, y me sumo a este espacio, a este grupo de trabajo, en 2021. Ok. Ahí yo integré una lista como precandidato a consejero escolar, fueron muy buenas las elecciones los resultados que obtuvimos. Y bueno, hoy el grupo... O sea, que ya incursionaste en política, ya estuviste en... Sí, siempre me interesó la política, mi profesión, yo soy profesor de historia, pero estaba habilitado para dar una materia que se llamaba política ciudadanía. Y uno de los temas centrales de esa materia era la participación ciudadana. Es decir, siempre me interesó la política, pero nunca había integrado cargos de gobierno, que es una de las posibilidades. Bueno... En este caso, claro. Con respecto a nuestra ciudad, ¿qué cosas o qué falencias ves? Y que podría ser una buena propuesta o un buen proyecto, ¿qué cosas hacen falta hoy en nuestra ciudad, según tu mirada? O según la mirada de la lista a la que perteneces, ¿no? En realidad, nosotros venimos caminando hace tiempo. Yo en otro medio decía, caminamos porque todos vivimos en salto, solos. Ahora lo estamos haciendo en grupo. Nosotros dimos una vuelta repartiendo publicidad, y ahora ya estamos dando otra vuelta por la ciudad y por las localidades repartiendo la boleta. Como nosotros nos acercamos con respeto, la gente se anima a comentar algunas inquietudes. Entonces, ¿cuáles son esas inquietudes? Ocurre que hay barrios que presentan las mismas inquietudes o las mismas situaciones problemáticas, y hay otros barrios que presentan determinadas dificultades específicas. No sé, por ejemplo, si tomáramos el cuadrante de la calle entre San Juan y Poli Tirigoyen, Avenida Italia y la otra calle que es Manuel Rubador, hay escasez de luz. Ok. Sí, ahí creo que habría que implementar un plan de ampliación y un plan de reconversión. Plan de ampliación sería poner más luces. Por ejemplo, una cuadra tradicional de salto, que sería alrededor de 50 metros, en esa zona o hay dos, o están, viste, los que cruzan, que están ubicados en cada esquina, los farolitos que cuelgan. Bueno, entonces habría que poner más. Yo creo que por cuadra en salto, dependiendo, ¿no?, serían cuatro torres o seis. Eso sería una gestión que se debería hacer junto, seguramente, con la cooperativa eléctrica, supongo, ¿no? Sí, o con fondos provinciales o con fondos nacionales. También, bueno, eso es lo que hace nuestro grupo. Nuestro grupo trajo debate ideas, ¿sí? A partir de determinada situación que escuchamos, analizamos y debatimos ideas. Siempre nos rodeamos de gente que pueda aportar un conocimiento específico. En este caso sería la cooperativa eléctrica. Pero esa sería la idea. Reemplazar, después ampliar, en cuanto al plan de reconversión, convertir las lámparas tradicionales por lámparas LED. Ok, eso, bueno. Y con respecto al ambiente, por ejemplo. Bueno, ambiente hay que... es un tema en salto. Se implementaron varias cosas, Diego. ¿Con eso se están de acuerdo? Que yo, los puntos verdes. Yo no sé los resultados que han dado los puntos verdes en salto. Ok. Con mi familia usamos uno que está próximo al Club Pampa. Sí. Ese lo solemos usar. Pero yo no sé, después, en el municipio, qué resultados ha tenido con esto. ¿No tienen acceso a una estadística o a un porcentaje, tal vez, de reciclado, si eso mejoró con los puntos verdes o no? Claro. Yo creo y creemos que la clave está en la recolección y en el tratamiento posterior. Hay que invertir mucho en la planta de residuos sólidos urbano. ¿Ingresaron ustedes a la planta de residuos? No, pero se difundió. Vemos que hay un precandidato que mostró y el estado no es bueno. Ok. Y después, bueno, hay que ordenar eso, hay que invertir, hay que mejorar la infraestructura, ponerlo en funcionamiento. Creemos que la basura puede generar un negocio que puede hacer que ingrese dinero, por lo menos para mantener la planta de residuos sólidos urbano en permanente funcionamiento como corresponde. Y después, pensando a futuro, hay una tendencia hacia la contenerización, que municipios vecinos lo están utilizando. Pero bueno, es mayor la inversión, hay que modificar los camiones recolectores y demás. Pero si la separación en origen, que es la que algunas familias practican, que en un momento se implementaban dos tipos de colores de bolsa, negras para orgánico y verdes para productos que se pueden reciclar, después terminan los mismos camiones, creo que no. La gente necesita ver que se hacen campañas, que se hacen ideas y que esas ya se concretan en algo. Actualmente entonces se hace la recolección, se separan en origen, algunas familias se separan en origen, algunas usamos los puntos verdes. ¿Y qué pasa con el final? ¿Cuál es el final del tratamiento? ¿Se sabe? Y termina yendo a una planta que es un ácido abierto. ¿Y en la planta no se separa? Para mí no está funcionando como corresponde. Ok, pero no la has recorrido. No, no, no tuvimos acceso. No tuvieron acceso. En un momento, en la otra campaña, se llegó con diputados, pero ahora en este momento no se ha recorrido. Ok. Con respecto a salud en nuestra ciudad, ¿qué opinión tienen al respecto de la actualidad y qué mejorarían? Yo en salud tenemos una propuesta que sería implementar los CASIA, que serían centros de salud integral para adolescentes. La adolescencia en la actualidad, bueno, se puede anticipar o se puede prolongar, pero estaría destinada para chicos entre 12 y 19 años. Ok. O sea, ¿sería algo diferente de los CAPS? Claro. Un centro de salud para la etapa de la adolescencia, que es una etapa bastante compleja. Sería integrada por equipo interno. ¿Con qué objetivo? Digo, ¿quieren tratar con los adolescentes? ¿Con qué objetivo? Acompañamiento, prevención, qué sé yo, por ejemplo, se podrían completar las vacunas, se podrían hacer testeos rápidos de sífilis, se podrían dar charlas para prevenir la educación sexual. Es decir, sería abordado por equipos interdisciplinarios, pediatras, que hay escasez de pediatras, ginecólogos, obstetras, trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas, para que puedan acercarse los jóvenes, adolescentes, a recibir el comunicamiento y asesoramiento. ¿Dónde implementarían eso, por ejemplo? Lo implementarían, a ver, ¿en qué edificio se podría implementar eso? ¿Sería algo que también funcione dentro de los CAPS? Puede funcionar dentro de los CAPS si no hay superposición de personal, podría funcionar. Porque ese es otro tema, el recurso humano. Sí, el recurso humano, bueno, se contrataría. Y después hay que ver el edificio donde se destinarían estos centros. Ok. Pareciera algo bastante titánico, digo, sería... ¿Con qué fondos pagarían a esos profesionales? ¿Fondos municipales o también se pueden recurrir a fondos provinciales? Pero este trabajo se lo agregarían a los profesionales de salud que ya están trabajando. No, se contrataría gente nueva. ¿Y de dónde sacarían los profesionales de salud? ¿Vendrían de otros lados? No, si en salto hay. El único sector que estaría complicado sería el de pediatría, que es un problema... Que es el gran problema. Es el gran problema, que están desbordados en cuanto a la cantidad de horas que tienen que hacer de guardia. Ellos estiman que la hora de trabajo no se les paga como corresponde. Pero ¿no sería ese el primer problema que deberían atacar? ¿O que deberían tratar de solucionar? Que justamente es el problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Y bueno... Pediatría sería como, me parece, lo principal ahí. O sea, es, digo yo, me parece... Sí, es tu opinión como ciudadana. Claro, justamente, pediatría es un espacio, un lugar, algo que es bastante débil. Y ustedes quieren atacar la salud de los adolescentes, que no está de más. No, es una propuesta. Pero claro, deberían... Y propuesta para la parte de pediatría hay. Sí. ¿Tienen armado algo, un cronograma o algo? Los reclamos son esto. Creo que hay que dejar mucho dinero para lograr las guardias de un pediatra. Es eso. Es una cuestión económica. Solo una cuestión económica. Y escasez de profesionales que se estén orientando por esa especialidad. Claro. Pero es una problemática no solo saltense, sino si vos agarrás cualquier medio y buscás esta problemática, te surge que todos están con la misma situación. Y es complejo, porque es costoso en cuanto al dinero que hay que desembolsar. Y correr. Para que se pierda en un hospital, por ejemplo. ¿Y qué otra problemática les... hoy los tiene ocupados o preocupados? Tránsito. Tránsito. Otra vez se visibilizan varios accidentes. Ahí creo que habría que hacer un mapa, identificar, trabajar con estadísticas, identificar zonas donde se produce mayor cantidad de accidentes, determinando en qué horario hay mayor cantidad de accidentes. Y bueno, en esa zona habría que aplicar control con personal humano. Creo que en la actualidad también hay un déficit. En la actualidad creo que son 19. Impeditorios de tránsito, tal vez hay que aumentarlos. Para ver si se pueden reducir los accidentes. Pero el agente de tránsito, por ejemplo, también tiene un tema. Me parece, digo, hay cierta cantidad de personal de tránsito. ¿Tendría que poner más personal? Sí, no. Primero, lo primero sería identificar la zona donde se produce mayor cantidad de accidentes. Ver si con control humano se soluciona o si es necesario implementar algún tipo de artefacto como reductor de velocidad o señalización. Y ver si se reduce, si no se logra reducir. ¿Que eso ya fue implementado? Sí, pero si hay un accidente de tránsito. Por eso te digo, es importante un mapa de prevención de los accidentes de tránsito, un mapa de prevención vial. ¿No hay actualmente? No sé, no sé, desconozco. Trabajar con estadísticas. Porque accidentes sigue habiendo. Quedé yo, la semana pasada hubo un accidente, dos accidentes en la calle Larrea. Y ahí no hay, es próximo a una escuela, del nivel secundario, primario. Y ahí no hay ningún tipo de reductor, por ejemplo. O semáforo. Semáforo es costoso igual. Pero esa zona, puntualmente, no hay nada. Todavía hay que implementar el control con tránsito primero. Y después son fundamentales y necesarias que no se están dando las campañas de prevención en la escuela, las campañas de prevención en medios publicitarios, a través de redes, a través del canal. No se están dando. Y bueno, y la sanción. La sanción tiene que llegar. Ok. ¿Crees que hay desorden con respecto sobre todo a seguridad o a tránsito a nuestra ciudad? ¿Cómo implementarían o qué se les ocurre para poder implementar, por ejemplo, el uso de casco? Yo creo que, primero, el desorden se produce porque el salto creció mucho. Es una ciudad en donde el parque automotor, el parque ciclomotor, ha aumentado mucho. Nuestras calles, tal vez, no están preparadas. Son calles angostas. Hay mucho movimiento de gente en vehículos. ¿Y el casco? Bueno, nosotros tenemos, entre nuestras charlas, tenemos contacto con intendentes vecinos que han implementado diferentes estrategias que le han dado resultado. Y funcionaron. Funcionaron. Por ejemplo, vos estuviste en la entrevista al intendente Venado Tuarto. Sí, claro. Él dio una campaña, fijó el precio de los cascos durante tres meses, y a partir de un día determinado, todos aquellos que no reunían las condiciones iban a recibir multa. Él logró de esa manera el casco. No estamos de acuerdo, por ejemplo, con más en otras ciudades que le dicen a las estaciones de servicio no le cargan combustible si no tienen casco. Yo no estoy de acuerdo y algunos del grupo de trabajo tampoco. Creo que esa es una función que le corresponde a otro sector. Si, aparte, expondrían al playero sin ningún tipo de necesidad. Pero bueno, hay ciudades que... Fue una de las propuestas en algún momento en nuestra ciudad de implementar, que, bueno, que obviamente no dio su fruto, por eso estamos acá hablando del mismo tema. No puede ejercer control y el playero de eso. Y esta charla o conferencia que se realizó con el intendente Venado Tuarto, él implementó varias de estas políticas y le dieron resultado. Le dieron resultado. Y si no aplica multa, aplica sanción, retención de vehículos. Pero sí logró que aumente la población el uso del casco. Hay una pregunta que tengo también, hablando de tránsito. Es decir, obviamente que sea un accidente, la ambulancia tiene que salir. Pero ¿qué costo tiene cada salida de la ambulancia con un médico o con un enfermero? ¿Qué costo puede tener para el accidentado a veces? ¿Puede sufrir perdida de vida? ¿Puede sufrir alguna discapacidad? Esas son preguntas que me hago. El tránsito hay que resolverlo y hay que reducir el número de siniestros viales. Puede ser algo que se puede prevenir y que se puede solucionar. Muy bien. Ariel, contanos qué otra propuesta tienen. Ya hablamos de ambiente, hablamos de tránsito. ¿La seguridad de nuestra ciudad te parece que está en condiciones que se puede mejorar? Hablando también de monitoreo. Bueno, monitoreo se ha ampliado en estos últimos tiempos. No solamente la cantidad de cámaras en nuestra ciudad, sino además también están haciendo obras edilicias en el edificio desde donde trabajan. Sí, ahí tiene que haber un trabajo en conjunto con policía y monitoreo. Hay delitos. Yo entiendo que están trabajando, pero hay delitos. Ahora está de moda la modalidad de la estafa virtual que tal vez escapa a esto de monitoreo. Pero bueno, hay que ir trabajando para prevenir. Exacto. Ariel, contanos también, por ejemplo, con respecto, hablamos también de salud. Y dijiste también que hablaban o que estuvieron recorriendo nuestra ciudad en diferentes barrios. ¿Qué encontraste en los barrios, además de falta de luces? Falta de luces, agua acumulada. Y creo que tiene que ver con los desagües pluviales. Hay que hacer una mejora en eso, instalando caños y permitiendo que el agua corra. El que no haya desagües pluviales significa que el frentista no tiene vereda tampoco. Si querés que te zonifique, calle Perú. Bueno, también la zona que te delimité antes de San Juan, también han hecho un mejorado al asfalto negro, pero los cordones no están hechos. ¿Qué te parece la obra de calle Buenos Aires? De las veredas, etcétera. Mira, ahí hay opiniones en equipo de trabajo y hay opiniones encontradas. Yo creo que va a repercutir en el bienestar de la sociedad. Y de hecho hay ciudades vecinas que han implementado. Chacabuco ha hecho reforma de vereda, Junín ha hecho reforma de vereda. Yo creo que se ha hecho muy rápido y tal vez algunos vecinos dicen que no se fijaron si había un caño para reemplazar abajo. Entonces si se rompen esos caños, otra vez va a que romper la vereda. Eso noto, que vienen muy apurados con algo que podría haber sido planificado, pero creo que después la sociedad lo va a disfrutar. Y otra cosa que hay que aclarar, porque dicen, hacen la calle Buenos Aires y no hacen otro barrio. El fondo que llega es para eso. O sea, el fondo específico es para reformar la calle Buenos Aires. Después habrá que solicitar fondos para obras de continuar con el asfalto. O sea, que estarían en general de acuerdo, digamos. Yo creo que no es algo malo. Ok. ¿Por qué querés ser concejal? Quiero ser concejal porque, bueno... ¿Por qué la gente debería votar tu lista y votarte a vos como concejal? Primero, bueno, somos gente joven. Gente que está participando, en mi caso por segunda vez, pero gente que está... Llevan como precandidato a presidente a Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente. Gerardo Morales y la radical como vicepresidente. Y después tenemos a Diego Santilli y a Pose como precandidato a gobernador y precandidato a vicegobernador. Creo en esto, en el debate de ideas, en rodearte, no improvisar, planificar cada acción. Y bueno, creo que este equipo de trabajo me permitió sumarme y acepté justamente por eso. Creo que hay que cambiar cosas. No somos fundacionales, pero creo que es posible mejorar la ciudad de Salto. Tiene mucho potencial. Bueno, por eso decido sumarme a esta lista. Excelente, Ariel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Entonces, allí está la palabra de Ariel Gutux. Creo que lo pronuncio bien, ¿verdad? Gutux, sí. Gutux, muy bien. Él es precandidato a primer concejal por la lista, juntos por el cambio, que lleva como precandidato a presidente al señor Horacio Rodríguez Larreta. Nosotros nos vamos a un pequeño videito y volvemos enseguida.